Oye, yo soy yo Uhhh, eh, cuando otro se me prende Si mi directo se viene, si ellos lo quieren, lo quieren, yeah Oh, 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 yeah Como otro se me prende Si el directo se viene, yeah Ellos lo quieren, lo quieren, yeah Oh, 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 yeah Sigo acá en mi cuarto Hay droga en toda la habitación, yeah Oh, 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 yeah Tantas noches solo esperando que vuelva a voy, yeah Oh, 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 yeah Sigo acá en mi cuarto Hay droga en toda la habitación, yeah Oh, 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 yeah Tantas noches solo esperando que vuelva a voy, yeah Yeah, yeah, yeah Creyendo que eran amigos, no Solo tienen ese destilo sin ir No corres con mi bandido Y solo cuesta ponerse a lo que vinimos, yeah, yeah Siento que me quema el alma, yeah Siento todo dolor sin calma, yeah Solo necesito un tiempo, mm Para tenerte en mi cama Vida so high y tu amiga for time Soy sutil pa' tu climb No fumigo sin rap, yeah Se dice que estamos bendecidos En la calle tengo pocos amigos José Yey es tu voz de testigo En la calle me estamos bendecidos El amor en los ojos, mi madre El hielo en el cuello, mi tiger Mi loco está arriba de un powder Mi sueño ocupando dos bares Tanta miel que traje, pues Yo traje la meta que ahora apaga la luz Uno de los suyos son ese de mi crío Tato el chocolate y cora bailo en mousse Oh, 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 yeah Como otro se me prende Sigo directo y se viene Ellos lo miran, lo quieren, yeah Oh, 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 yeah Como otro se me prende Sigo directo y se viene, yeah Ellos lo miran, lo quieren, yeah Oh, 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 yeah Sigo acá en mi cuarto El droga en toda la habitación, yeah Oh, 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 yeah Tantas noches sola esperando que vuelva, boy, yeah Yeah B-bu, yeah Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah SigoRA Gracias por ver el video